Luego de la reunión que sostuvimos diferentes activistas, representantes del colectivo GLBT Dominicano, con el embajador de los Estados Unidos en República Dominicana, se creó toda una controversia y pues el diputado Víctor Grimardi, perdón, no diputado, sino representante de la Santa Sede del Vaticano, representante de República Dominicana, emitió sus opiniones en contra de esta reunión y donde dijo que supuestamente había un complot para derrocar al cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez. A raíz de esto se creó toda una controversia y lo que más llama la atención al colectivo GLBT Dominicano es la opinión de representantes del Estado sobre la homosexualidad, donde asegura que éstas no discriminan. Entre ellos la defensora del pueblo, una señora asignada por el Estado pero que se debe al pueblo, el título dice Defensora del Pueblo, esta señora pues sin tener conocimientos dijo que en República Dominicana no se discrimina a los gays, bisexuales y trans, así como también a las mujeres lesbianas. Inmediatamente pues el colectivo reaccionó y pues confirmamos que realmente en este país sí somos discriminados. Lo confirmamos con datos en una rueda de prensa donde para sorpresa de todos se apareció la defensora del pueblo mostrando el amor que visa tener al colectivo. Disfruten a continuación, les digo disfruten porque es algo que hay que disfrutarlo. La defensora del pueblo nos quiere, nos ama y dice que nos para. Que no hay que respetarlo como cualquier máximo dominicano. Y al embajador de los Estados Unidos, si yo le solicito ayúden por escrito con el Politécnico de Capulín. Voy a hablar más, ¿y por qué? ¿Qué hay que necesitar? Cállanos, trabajadores, y no se su trabajo. Además nosotros hemos mandado. ¿Qué, qué, qué, qué hemos ido a pedir? Si es lo que viene ahora entre nosotros y las entidades de esta ciudad. Si hay que tratar de necesitarle trabajo, darles igualdades. Igual que estoy buscando trabajo para los muchachos de los barrios, que muchas veces son discriminados por el color de la piel o porque viven en barrios marginados. así mismo ellos y ellas hay que buscar una forma digna de vivir porque ese es su estilo de vida y hay que ver qué tal yo le quiero hacer un pedimento en nombre de todos nosotros dentro de las políticas públicas de este país que nosotros estamos totalmente invisibilizados nosotros necesitamos que personas como usted que vienen a este espacio una mujer llana como se está expresando necesitamos también que nos apoyen para que las políticas públicas que nosotros queremos que sean inclusivas sean inclusivas, verdaderamente de salud, trabajo yo no he todo en la presión yo no he sido preso, yo no he sido preso esa es mi coherencia yo tengo un superior que se llama Jesús Cristo el único a quien yo le voy a vender y que me quiero ir ligera a la dictadura yo quiero conquistar que ese logro que la República Dominicana todos nos vieron a la mano todo eso todos como el mismo aquí una República Dominicana mejor más unida que no hayan desigualdades sociales que tratemos de cortar la brecha que están unos tan altos y otros tan altos por eso es que yo lo uso y hoy me estoy dejando a mi escultura desde que tengo abuso de razón estoy luchando con los niños y he venido hoy aquí a verle la mano amiga lo que yo soy yo no puedo cambiar ni edad ya yo no puedo cambiar yo soy así amiga de yo soy amigo de todos y de todas queremos darle las gracias gracias Muchísimas gracias.